Todos los detalles desde la sede Fede Cámaras. Hola Liz, buenos días. Buenos días, Adriana. Se espera que en los próximos minutos, Jorge Botti, presidente de Fede Cámaras, en nombre del empresariado nacional, fije su posición en torno a las medidas cambiarias anunciadas el pasado viernes por el Ejecutivo Nacional, que incluyen elevar el precio del dólar de 4.30 a 6.30, también la eliminación del SIGME y la creación de un órgano superior para la optimización del sistema cambiario. Se espera entonces que durante los próximos minutos los empresarios fijen su posición con respecto a este tema y reiteren el planteamiento que han venido haciendo en los últimos meses de que los retardos en la entrega de dólares para el sector productivo han generado problemas de desabastecimiento. Ellos solicitarían entonces agilizar lo que es la entrega de divisas para las importaciones necesarias y sobre todo las que son utilizadas en la elaboración de productos básicos para los ciudadanos venezolanos. También mantendrán su planteamiento de que la inflación se puede controlar solamente con un aumento de la producción y también que para esto es necesario estimular las inversiones y garantizar una mayor seguridad jurídica a todos los empresarios venezolanos. Estos son algunos de los planteamientos que harán entonces el empresariado venezolano en la rueda de prensa que harán en unos minutos más adelante. Nosotros estableceremos un nuevo enlace con ustedes. Sigan con nosotros. Liz Flores, Noticiero Benevisión. Gracias Liz. Estableceremos un nuevo contacto en la emisión meridiana. De momento continuamos con más información. El vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, informó que el primer mandatario nacional, Hugo Chávez, continúa su etapa de complejos y duros tratamientos complementarios. Maduro aseguró que el equipo gubernamental viaja constantemente a Cuba para recoger los lineamientos del jefe de Estado venezolano. Profesores de distintas universidades del país se declaran en conflicto activo para exigir un incremento del 147% del sueldo. Convocan a paros parciales y a la posibilidad de una suspensión general de actividades. A propósito de la entrada en vigencia del nuevo ajuste cambiario, el canciller Elías Jaua aseguró que el gobierno se mantendrá alerta para sancionar a los especuladores. El gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, ofrecerá una rueda de prensa para analizar y fijar posición sobre el ajuste cambiario y la política. En el Estado Barinas, la Guardia Nacional localizó una aeronave siniestrada, así como una osamenta humana con data de muerte de tres meses. No descartan que el suceso se trate de una operación de contrabando de combustible. Un total de 15 trenes, 25 vidrios y 7 escaleras mecánicas del metro de Caracas resultaron con daños durante los días lunes y martes de carnaval, producto de hechos violentos cometidos por algunos usuarios. 400 funcionarios de tránsito terrestre continúan desplegados en terminales y carreteras del país para garantizar que se respeten los límites de velocidad, la prohibición de manejar bajo efectos de halcón y verificar el buen estado de las unidades. En Suráfrica, el atleta olímpico Oscar Pisturis comparece ante el tribunal por el asesinato de su novia en su casa en Pretoria. En Estados Unidos, la Administración de Control de Drogas, DEA, declaró al narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, como el enemigo público número uno. En México, seis detenidos confesaron su participación en la violación de seis turistas españolas que vacacionaban en Acapulco a principios de este mes de febrero. Y hoy las manifestaciones de amor y amistad se hacen sentir en todo el mundo. Millones de personas celebran el Día de San Valentín de muchas maneras. Amigos, buen día para todos. En este Día de San Valentín, los famosos también están llenos de planes y sorpresas para celebrar. Entérese aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Gracias, Federica. Amigos, recuerden que El Imparcial Ahora también está en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Endrina Yepes, Ana Bacarela y Eduardo Rodríguez Yoliti están listos para acompañarlos en la emisión meridiana de su noticiero en emisión. La invitación de momento es para que continúen disfrutando de nuestra programación.